Yo quiero que a nosotros nos enviaron unos frasquitos, no tenía el label todavía, pero nos tomaron como conejillo de India, a ver qué pasaba con el producto. Y las noticias son buenas, yo quiero que mi esposa le cuente un gran testimonio de lo posible. Las noticias primero, las noticias primero. Y yo dije, este producto como que no es solamente para los hombres, esto como que es para todo el mundo. Y en uno de esos viajes, empecé a tomar el producto a escondida. Y de momento, la primera reacción fue que lo tuve que llamar por teléfono, mi amor. Te tienes que venir a la casa ya, no te pongo. Pero te tienes que venir a la casa ya. Y él me dice, que estás tomando el producto, ¿verdad? Y yo, sí, me dice, yo no quería que te tomaras ese producto, porque ese producto es anti-envejecimiento y yo te quiero alcanzar. Y si te lo tomas, te vas a ir más lejos otra vez. Pero de verdad que, bueno, aquí viene la parte seria. En mi caso personal, yo tengo una condición, mi cuerpo no tiene hierro. El hierro es algo que no lo produzco o lo consume mi cuerpo. Y pues, en estos síntomas de la falta de hierro en mi cuerpo, estuve por mucho tiempo haciéndome transfusiones de hierro, la cual tuve que cancelarlas porque me dieron muchas reacciones secundarias. Y en este proceso, cuando yo empiezo a tomar este producto, antes de tomarlo, realmente yo me sentía muy mareada. Ni siquiera podía agacharme a amarrarme los zapatos ni a mí ni a mis hijas. No podía agarrar las gavetas de la cocina. Todo el tiempo tenía que estar abriéndola con las piernas. Cuando nos mudamos a la casa nueva, la señora que trabaja con nosotros, veía que yo tiraba las gavetas así, las pateaba. Y me dice, Adamari, esos gabinetes son nuevos. Y yo por dentro decía, sí, pero es que no me puedo agachar porque me mareaba. Y a cada rato venían esos mareos constantes. Pero la verdad, cuando empecé a tomar este producto, mis mareos se fueron por completo. Pero no tan solo eso. Cuando fui al doctor, antes de tomar el producto, mi hierro estaba en 9. Y mi hemoglobina estaba en 9 también. Pero cuando regreso, él me dice, el hierro está en 25. Está muy bajo todavía. Lo normal para una persona es 96. Yo todavía lo tenía en 25. Pero me dice, lo más extraño de esto es que yo no sé qué te estás tomando, pero las plaquetas y los glóbulos rojos se triplicaron. Y la hemoglobina está en 14. Yo no sé qué es lo que tú te estás tomando. Nosotros le explicamos lo que nos estábamos tomando. Y me dice, yo no sé, síguetelo tomando. Pero yo sé que si ese producto se lo dan a todos mis pacientes y a todas las personas con la condición tuya, se pueden hacer millonarios. Y yo le dije a Juan, yo sé que nosotros nos vamos a hacer millonarios como quiera con este producto. Porque la verdad, cuando empiezas a tomarlo, empiezas a sentir mucha diferencia. Tres cositas. Una, el producto hace más de lo que dice el frasco. Yo entreno, yo hago ejercicio y desde que me tomo el producto, el nivel de recuperación es mucho más rápido. Y es tan rápido así que cuando el doctor Nevarez se lo está tomando, en las dos primeras semanas me llama a las dos de la mañana. Y mi esposa preocupada me dice, ¿quién te va a llamar a ti a las dos de la mañana? Y yo le dije, el doctor Emilio Nevarez. ¿Está bien? Sí, sí, ahora está bien. ¿Y qué le pasó? Un producto que no puede dormir porque está tan despierto que me dice, Juan, tú estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Yo le dije, date un baño de agua fría. Date un baño de agua fría. Pero es un producto antiestrés. Es un producto antiinflamatorio. Y es un producto que yo sé que si el transfer factor lo está tomando todo el mundo, este, este va a ser la combinación perfecta para llegar al billón de puntos porque no va a haber una persona que esté tomando el nuevo ritmo con los resultados y los testimonios que hombres y mujeres van a estar dando de la calidad de este gran producto. Así que no te vayas sin llevarte un frasquito. Oye, yo no sé ustedes, pero Dave, nosotros lo habíamos visto en las otras convenciones medio triste. Ustedes no lo habíamos visto medio triste. Miren, miren la sonrisa de un hombre. Renovado, papá, renovado. Dí, qué le cuente, dí, qué le cuente. Bueno, ¿cómo dice Juan? Es un antiinflamatorio, pero también es anti-haging. Ahora, solo quiero mostrar un poco de fotos, si me lo puedo. Yo vine de una familia donde mi hermano, él jugó en el fútbol profesional. Pero su carrera terminó porque él jugó en los pies. He tenido una cirugía de orthoscopía. Mi padre tenía una cirugía de orthoscopía. Yo siempre tenía una cirugía de las piernas. Bueno, yo empecé a tomar este producto de Renovado tres meses hace. Y decidí irse a ir a la parte de mi hijo y un grupo de amigos. Nosotros íbamos a Yosemite National Park. Muchos de ustedes, por supuesto, han escuchado de Yosemite National Park. Nosotros íbamos a 40 miles en tres días. Nosotros íbamos a 10,000 feet. I carried 65 pounds on my back with camera gear. So this is the beginning of our trip where we started out. Now, I'm 10,000 feet up now on top of Cloud's Rest. We climbed up. You can see the lake in the back where we began our trip. Hacking 40 miles. Now, going up, I felt okay. Going down was the tough part. I went down the backside carrying 65 pounds. And if I fall, I'm dead. So I went down carefully. By the time I got to the bottom, I thought my knees were going to be blown out. I got down. And you can see from the top of Cloud's Rest, that's called Half Dome. The next day, we were going to climb, we climbed that mountain the next day. Got down, soaked my feet in the cold water, put it over a campfire, went to sleep, woke up the next morning, and we climbed back. Woo! There we are on our way up to Half Dome. There I am with my son, Brandon. We're going to climb to the top. There's the cables. You have to pull yourself up with cables to get to the top. There we are sitting on the ledge of Half Dome. There I am. That's the end. I love this product. This is an anti-aging product. If you want to feel 22, I'm going on 54, and I feel 22. Así es. Así que si ustedes quieren subir a la montaña del Diamante Internacional, Plapino, antes de dar plan, tomen... ¡De nuevo! Y después que salgan del plan, tomen... ¡De nuevo! Porque en la casa le espera otro plan. El Septuagro, antes de dar plan... ENNmüşiga, al... ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡izzan! ¡Por ahora! ¡Ey!